¡Hola conectados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes pueden ver, yo estoy acá en el parque principal porque acá están celebrando un festival de danzas, entonces yo le quiero preguntar a algunos de los participantes cómo se sienten, algunos de los que están viendo cómo les parece, bueno, varias cositas, entonces si quieren ver, acompáñenme. Claudia, ¿cómo te pareció este evento? Me parece muy bueno para los niños, me gustaría que todos los años lo hicieran porque así los niños entretienen, se divierten y pues sí, me gustaría, pues esa tradición es muy buena para los niños. ¿Tú en qué grupo de danzas estás? Estoy en la danza de la venta. Sí, ¿y hace cuánto estás en este? Ya vamos a ajustar un año de ensayar y hoy vinimos a presentarlo. ¿Entonces se sienten muy emocionadas hoy? ¿Ya bailaron o no? Ya bailamos, sí, sí, ratico. ¿Cómo creen que les fue? Bien, aunque un poco nerviosos porque están siempre las chiquitas y un poco enredadas, pero sí. Ah, bueno, ¿y cómo han visto a los otros que se han presentado en esto? Bien, muy bien y también me pareció muy bonitas. ¿Y te apasiona mucho esto de las danzas? Sí, porque me gusta mucho bailar. Ah, ¿y usted no me podría hacer un pasito ahí rápido? ¡Ay, tan linda! ¿Cómo te ha parecido este evento? Súper bien, me parece un espacio muy agradable para los niños, de igual manera también para nosotros los padres y es algo pues que ayuda mucho para toda la juventud. Listo, ¿ustedes a qué grupo de danza pertenecen? A la venta. A la venta. Sí, ¿y desde hace cuánto tiempo están ensayando para este evento? Hace más de tres meses. Ah, qué rico eso. ¿Y ustedes hace, pues desde hace cuánto pertenecen a este grupo? Este grupo, hace cuatro meses. ¿Cómo las ha apoyado en este proceso? Yo las apoyo acompañándolas, comprándole los trajes, llevándolas a las presentaciones, de hecho también a los entrenamientos, a los ensayos y estoy muy pendiente de todo lo que vayan necesitando. Ah, claro que si usted es una mamá muy atenta. ¿Y a veces no le han dado ganas como de ir y bailar con sus hijas? No, pues en esa me la paso. ¿A usted no le gustaría meterse como en una cosa de esas? Sí, a mí me gustaría y no que ya uno está muy viejo, pero sí me gustaría. No, ¿cómo que muy viejo? Yo creo que ahí fue todavía. No, sí, a mí me gustaría. Incluso ese año yo tenía a las niñas mías y bueno, las retiré, pero ya el año que entra las voy a meter porque pues me parece muy bueno. Bueno, Conectas, como vieron estas fueron las respuestas de las personas a las cuales le preguntamos estas cosillas y bueno, espero les haya gustado sus respuestas y este festival tan lindo. Chicas, cuéntenme ustedes cómo les pareció este festival, cómo la cultura, la danza, todo como estuvo representado acá. Y nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!